Bajo la dirección de Jesús Luque, la compañía Escudero Andante estrenará la obra teatral de género, protagonizada por Davina Gil, Raquel Holgado y el propio Jesús Luque. Esta representación, enmarcada en el programa de actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se aplazó en su día y ahora se coloca de nuevo el cartel para su puesta en escena el día 23 de enero a las ocho y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Las entradas están a la venta al precio de 6 euros y se pueden reservar en el teléfono de la entidad organizadora o en taquilla desde una hora antes del inicio del evento.